Hola chicos, lengua 83.13 Del vídeo 83, o de la numeración del lenguaje 83, hemos sacado, ya lo has visto por los anteriores, todos los de léxico. El punto 1, punto 2, este va a ser el punto 13. Habíamos visto los prefijos griegos, ahora estábamos viendo ya los prefijos latinos. Este también es de prefijos latinos. Los prefijos latinos que vamos a ver hoy, después de romper la tiza, son los siguientes. Semi, que lo habrás visto en muchos sitios. Significa medio a medias, medio a medias. Y está en palabras como semianalfabeto. Que por cierto, es una palabra que tiene muchos trozos, porque tiene semi, que es un prefijo. An, que es otro prefijo. Alfa, o alfab, que sería el lexema, o punto, o núcleo de la palabra. Y eto, sería un sufijo. Bueno, pues, semi, que es el que nos ocupa, significa, eres medio analfabeto. El alfabeto, sabemos que es el conjunto de letras, y la palabra viene de las dos primeras del alfabeto griego. Alfa, beta, pam, gama, etc. Y de ahí viene el alfabeto. Decir a uno que es un analfabeto, es decirle sin letras. Prácticamente, es un insulto. Lo cual no significa que ser analfabeto real, sea un oprobio, sea algo de lo que alguien haya de tener vergüenza. Vergüenza debe tener aquel que, habiendo tenido ocasión de aprender, de que ha tenido medios, de que ha tenido profesores, escuelas, etc. No ha aprendido suficiente, entonces que reciba, aunque no le guste, el adjetivo o el insulto de analfabeto. Y decir, me lo merezco. Pero cuando una persona no ha tenido posibilidades, no podremos llamarle nunca, en ese aspecto despectivo de desprecio, llamarle analfabeto. Muchas de ellas, yo conozco, no muchas, pero algunas, son inteligentísimas. Y han desarrollado otras capacidades, a pesar de no tener el gran instrumento de la lectura y de la escritura. Y han desarrollado una inteligencia racional, una inteligencia natural asombrosa. De las que hay mucho que aprender. Sí, sí, de analfabeto se puede aprender mucho. Bueno, que te digan que eres semi-analfabeto, ya sabes por dónde van los tíos. Hoy se ha puesto de moda, ante el fracaso de muchos sistemas de enseñanza, que sí, sí, les enseñamos a leer, les enseñamos a escribir, bueno, a escribir hasta cierto punto. Pero luego, van, leen un fragmento, leen un texto, propio de su edad, propio de su ambiente. Y no lo entienden. Pues a este, no han dado en llamarle semi-analfabeto, sino analfabeto funcional. Que como dicen las palabras, pues significa que funciona, que funciona como un analfabeto. Sí, sí, leer sabe, pero luego le preguntan, ¿y qué ha leído, qué ha dicho? No lo sé. Ese sería el analfabeto funcional. Bueno, semicírculo, otra palabra, semicírculo, ya sabes, como eres buen matemático, ya sabes que círculo, es el disco, el disco, esto es un círculo, un círculo es una superficie, no es una longitud hueca, un anillo. Esta es la circunferencia, este es el círculo. Entonces, si tú coges semi, coges la mitad, este es el semicírculo. Otra de semi, pues semifinal. Oh, mi equipo, qué bien ha pasado a la semifinal. Bueno, pues qué significa. La final, de cualquier competición, sería entre este equipo y este equipo. La ronda anterior, porque va subiendo así, la ronda anterior de eliminación, lógicamente aquí habrá dos equipos y aquí otros dos de los que ha de salir el primer finalista y el segundo finalista. Ahora, a esta etapa, puesto que a esta se llama la final, a esta le llamaría nombre y ya están en la casi final, en la mitad de la final. ¿Eh? Pues entonces significa que están ya en la semifinal. ¿Y cuándo diríamos que están en la semifinal? Cuando pase de este, de este estadio a este otro. O sea, cuando ya quedan solo cuatro y le va a jugar la semifinal. Este, este es mi equipo, que gane. Bueno, otra semidiámetro. Mira, acabamos. O sea, semifinal. Semidiámetro. Que la verdad, que no se suele llamar casi nunca así, porque tiene un radiodiámetro. Tú sabes que es la anchura de una circunferencia o de un círculo, como hemos visto. Si esto es el diámetro, esta distancia, el semidiámetro será la mitad. Pero todos sabemos que a esto se le llama radio. O sea, semidiámetro es el radio. Otro prefijo. Simili. Simili. ¿Eh? O también... Sí, simili. ¿Qué significa? Parecido. 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 Y aparece en palabras como similicadencia. Madre. ¿Qué palabrota? Similicadencia. Este cade viene de cauda. Cauda es caudal. Es una palabra que luego da, o que ha dado otra española, cauda. Ha dado la palabra cola. Pero cola en el sentido de final. Ejemplo, la aleta en el extremo posterior de un pez, la fuerte, la que está en contra de la cabeza, esa es la aleta caudal, la aleta de la cola. Entonces, ¿qué significa la similicadencia? Pues es una figura literaria, es decir, esos juegos de palabras que utilizan los poetas, los profes, poco, los políticos, menos. Pero bueno, los literatos sí, que consiste en hacer una frase que acaba en una palabra especial. Y entonces hacen otra frase totalmente distinta y acaba en una palabra distinta de esta, pero que tiene algo de igual, algo de parecido. Ejemplo, ejemplo, si es un verbo, pues tú imagínate que aquí pone observamos. Que fuera esta palabra. Y entonces, la siguiente palabra, o la terminación de la siguiente frase, fuera caemos. Y tú dirás, oiga, ¿en qué se parece observamos y caemos? Pues mira, vamos a seguir. Y la siguiente, siendo todo esto diferente, está en reímos. Creo que ahora ya has visto por dónde van los tiros. Y es que estas tres palabras, todas son del mismo tiempo verbal. En este caso, presente de indicativo y primera persona del plural. Nosotros observamos, nosotros caemos, nosotros reímos, etc. Fíjate, similicadencia, parecido final. ¿En qué es el parecido? En la conjugación verbal, en el tiempo verbal, en la persona y en el número. Eso sería una similicadencia. Y hay otra palabra, que esta sí la ves mucho más, que es similar. Oye, esa chaqueta que has traído, no, no es la que te dije. Pero vamos, es muy similar. Es muy similar. Similar ahí, prácticamente es sinónimo de parecido, semejante. Otro prefijo es sub, que está muy extendido, este prefijo latino, que significa por debajo de. Por debajo de. Y lo mismo se ve en sentido real que en sentido figurano, figurado. En sentido real, pues qué sé yo, subsuelo, suburbano, que significa por debajo del suelo, el suelo es la capa donde pisas. Subsuelo. A cinco metros, a ocho metros, a diez metros, y hay distintas capas, distintas sustancias, distintos fenómenos, etc. Estás analizando o estás refiriéndote al subsuelo. Urbano, urbe, ciudad, es todo aquello que compete a la ciudad. Pero, si te refieres a todo aquello que está por debajo de la ciudad, que suele ser prácticamente otra ciudad de tal cantidad de cosas que hay, que si comunicaciones, los metros, que muchos le llaman el suburbano, cloacas, sótanos, etc., etc., o la ciudad, ¿eh? pues eso sería lo suburbano por debajo de la ciudad. Eso sería el sentido real. Y el sentido figurado, pues como cuando decimos subdelegado. Hay mucha gente que quiere ser alguien en un grupo, ser el que representa, ser el que ostenta el mando, la representación. Oh, vamos a elegir un delegado, el delegado de la clase. ¿Para qué? Pues para que él, por supuesto, para que no riña, no. Ni para que se chive, tampoco. Sólo por si algún día tenemos algo que no nos atrevemos a decir al profe, le decimos, delegado, que tú eres el delegado, díselo. Y para eso suele valer el delegado, para que le caigan a él luego los palos por haberse atrevido. Y entonces hay otro que dice, bueno, no me habéis elegido delegado, yo quería ser delegado. Tranquilo, hombre, mira, por si falla él un día que se ha puesto malo, para que seas tú el suplente, pues tú vas a ser el subdelegado. Claro, esto en una clase pues tiene esta poca importancia, pero en un departamento ministerial, en una delegación de un ejército de defensa o de lo que sea, puede ser muy importante, porque claro, no solo es importante el que ostenta la responsabilidad el que manda, sino a aquel que está preparado para asumir sus funciones y falla. Las cosas que son muy importantes no pueden depender de una persona, por eso las instituciones le ponen siempre un suplete. Otra, subdirector. Todo lo mismo que he dicho de subtilegado sería para subdirector. Que a veces tiene también funciones, es decir, tiene trabajitos parecidos a los de director, pero no de la importancia del director y siempre por debajo de las órdenes del señor director. O sea, se han distribuido el trabajo. Lo importante para el director, lo menos importante para el subdirector. Claro, que así también cobrarán más y menos. Otra de sub, pues subdividir, que prácticamente parece una redundancia. ¿Por qué? Porque dividir ya es partir en algo menor. Normalmente, dividir es partir en cosas más pequeñas. Entonces, esas cosas más pequeñas estarían por debajo de la grande. Subdividir. Al dividir resultan trozos sub, trozos por debajo. Otra palabra, super. Súper, también muy empleada, por encima de. Y aparecen palabras como supermercado cuando las tientecitas fueron queriendo ponerse al día, ser modernas. ¿Eh? Dijeron, no, 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 voy a hacer obras, voy a poner estanterías nuevas, más bombillas, cobraré un poco más. ¿Eh? Y en vez de poner la tienda de Paco, ¿eh? O casa la Petra, no, no, voy a poner supermercado, ¿eh? O supermarket, todavía en inglés más, puedes cobrar un poco más. ¿Eh? En fin, eso era un supermercado. Un supercarburante, supercarburante. Hasta ahora, los carburantes tenían una potencia delimitada tal, tal, y viene una refinería y saca al mercado un carburante, una gasolina, un gasóleo de extremada potencia o por lo menos quiere decir que lo vende así y que es buenísimo en todos los aspectos. Entonces dice, esto es un supercarburante, ¿eh? O sea, superior a carburante. Otra de de super, pues, esto, abundante, quita, no, aquello está plagado, aquello súper abundante, no puedes dar un paso sin chocarte con algo de ello. Súper abundante. ¿Fino? No, 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 súper fino. Una lluvia súper fina, 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 súper fina. O sea, el súper se emplea para cantidad de cosas. Otro, el supra, que es pariente del súper y en muchos casos hace prácticamente las mismas funciones. ¿Qué significa? Bueno, sí, por encima de y también más que. Más que. Y vienen palabras, que es como mejor se explica, de supranacional. Esta empresa es de ámbito nacional. ¿Qué quiere decir una empresa de ámbito nacional? Pues que todas las fábricas que tiene esa empresa o centros de producción están dentro de una sola nación. Por eso decimos nacional. Boliviana, coreana, española, etcétera. Pero cuando una, una empresa trasciende y pone factorías en no sólo en otra más, sino en otra y en otra y en otras naciones y se convierte en lo que llaman a veces multinacional, podemos decir que su ámbito de desarrollo, su espacio de gestión es supranacional, por encima de lo nacional. Otra nación, otra nación, otra nación, por encima de todas las naciones, que está en muchas. Suprarregional, pues lo mismo. Lo dicho para supranacional, vale para superregional, concibiendo o pensando que una región es sólo un trozo de la nación. No es que ésta sólo es regional, es una empresa regional, sí, se mueve por esta región, pero vamos, más lejos no la busques. No, no, ésta es suprarregional, está extendida no en toda la nación, porque la llamaríamos nacional, pero sí en muchas regiones. Es suprarregional, ya se ha extendido. El trans o tras. Trans o tras. Por cierto, que en los dictados, claro, es interesante saber cuando este sufijo ha dejado la n y ya han admitido que se diga sólo como tras. En principio todo era trans, pero luego, al hablar, la gente fue olvidándose de pronunciar la n y pasó a decir sólo tras. Ejemplos. Bueno, significa más allá o a través a través de. Y hay palabras como transferir, ¿ves? Ésta no ha dejado la n. Transferir. Ferir es llevar del verbo fero. Entonces, trans llevar. Llevar, trans, llevar más allá de llevar a través de transferir. Voy a hacer una transferencia que significa coger parte de tu dinerillo que tienes en tal sitio en el banco y darle orden al banco por ordenador o en la ventanilla del mostrador del banco, etc. Y decirle, mire, páseme esta cantidad, sólo esta, ¿eh? Esta cantidad a fulanito de tal que tiene la cuenta tal, 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 tal. A eso se llama hacer una transferencia que es el nombre pariente del verbo transferir o voy a transferir tal cantidad, transfierame tal cantidad. Otro, traspasar. Entonces, en el traspasar ya nadie dice traspasar. Decimos traspasar. Oye, traspasa esto a tu tío, llévaselo a tu tío, traspasa esto a la otra habitación, traspasa esto al otro mercado, etc. El ultra, ultra, una palabra, perdón, un prefijo que significa más allá que los romanos cuando llegaron al extremo de Europa, allí en Galicia, en el cabo de Finis Terre, fin de la tierra, pusieron un cartel, una inscripción que decía non plus ultra, no más allá, porque la gente pensaba que el océano Atlántico ya era el final del mundo, se pensaba que el mundo era el plano, era plano, y que al final de esa planicie de la tabla del mundo pues había unas cataratas enormes y a fondo de las cataratas había unos monstruos y todo esto, contra todo esto tuvo que luchar Cristóbal Colón para decir a sus marineros tenemos que ir más allá, y entonces cuando lo consiguió, cuando lo consiguió a la vuelta los reyes españoles, etc., dijeron ah, entonces lo de non plus ultra ya no es verdad, pues vamos a ser la nación y en nuestro escudo, en nuestro emblema vamos a poner el emblema plus ultra más allá, que indica también un poco el espíritu de innovación, el espíritu de aventura, el espíritu de descubrir más cosas, de ir más allá y sobre todo de mejorarse, ir más allá en lo bueno, no en lo malo, eso no es ir más allá, eso es ir más para abajo, sigo, y de ahí vienen palabras como ultramarino, ultramarino, ¿ves? más allá del mar, y es que el mar era el veto, el final, pues entonces cuando traían productos, en este caso de América, de las Indias, de África, es decir, sobre todo del otro lado del mar, en las tiendas y vendían algo traído de allí, qué sé yo, pues el chocolate o las especias, etcétera, entonces los tenderos enseguida pusieron en sus tiendas se venden ultramarinos y la gente, ah, se venden cosas nuevas, vamos allá a ver qué hay, que son muy ricas, que esto, que el otro, y muchas tiendas, incluso han llegado a, o sea, todas las tiendas han llegado a tener el nombre genérico general de tienda de ultramarinos, aunque se vendan luego zapatillas hechas por el vecino de al lado, que no son de ultramar, pero bueno, ya como vendían algo de cosas de ultramar, ultramarinos. Ultramontano, pues la misma palabra lo dice, ultramontano. Las montañas suelen ser muchas veces los límites naturales que han cogido las personas para decir, hey, de lo alto de la montaña para ahí, tuyo, de lo alto de la montaña para acá, mío, y las montañas hoy todavía son límites, son fronteras de naciones, de países, de regiones, de provincias, etcétera, etcétera. Pues decir que una persona era ultramontano significaba casi como decirle forastero, pero de bastante lejos, de sitios de donde nosotros no solemos ir. Este es ultramontano, de más allá de las montañas. Y por último, el vice, hoy casi casi voy a hacer bien los tiempos, es que hace las veces de, que hace las veces de. Oye, ¿quién hace las veces de tu mamá? Ah, pues ahora mi tía. Ah, pues entonces es mi vicemamá. Hombre, tampoco se emplea para eso. Se emplea para cosas más importantes. Qué sé yo. El rey. Ah, bueno, pero el rey, claro, no puede estar en aquellas tierras tan lejanas que son suyas también. Entonces se encarga o nombra un vicerrey, un vicerregente, un regente. ¿Eh? ¿Qué hacen las veces? Esto, lo mismo, puede darse, pues con los empleos de director. Vicedirector, que sería algo así como el subdirector. Vicedirector. Y también con el vicerector. El rector, aquí en España, bueno, normalmente es el que rige, el que manda, ordena una institución. Aquí en España es famosa la palabra porque el rector es el que manda en una universidad. Entonces, lo mismo, el vicerrector, por si falta o funciones donde él no llega, tiene siempre un vicerrector. ¿Eh? Y de la misma manera, pues estaría el vicesecretario. Si el secretario ahí es muy importante, necesita un vicesecretario. Aquí en ultra, habrás oído muchas veces ultra sonidos, que son esos sonidos que el oído humano no puede captar por extremadamente agudos o finos, pero que hay animales que tienen el oído todavía más capacitado para esas ondas finísimas y ellos sí que pueden captarlas. Es famoso el silbido de perros que soplas emite un sonido que tú no lo oyes pero el perrito sí. Y los ultrasonidos son hoy empleadísimos para muchísimas cosas. En medicina, en detección de objetos, enorme. Son unas ondas, son como puñetazos pero chiquitísimos. Muy repetidos. Pero son puñetazos, son mecánicos. Oiga, el sonido puede pegar golpes. Ya lo creo. Líbrate muy bien de recibir el golpe de una bomba o de una granada porque en realidad solo es un golpe de aire, un golpe de sonido. El sonido se transmite en el aire. O sea, que es aire golpeando. Ese sonido, ese aire golpeando entra así. O sea, golpea el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente hasta que golpean los próximos a tu oído entran golpeando, te golpean al tímpano, el tímpano lo pasa a la cadena de huesecillos, estás al caracol, el caracol a los nervios, los nervios al cerebro y te dicen ¡eh! Estás oyendo. Ah, o sea, que si no hubiera aire no oirías. Eso es evidente. En el vacío no oirías. Oiga, ¿y cómo se oyen los astronautas que están en el vacío? Por radio. ¿Eh? De escafandra a escafandra ¿eh? Hay ondas de radio y luego si dentro de la escafandra ya hay aire y los pequeños altavoces convierten el sonido ¿eh? en mediante el conducto aéreo del aire que envuelve y que respiras y va a tu oído. Hasta aquí. Seguiremos en otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!